Soy Ariel Ávila, soy el número 69 al Senado en la lista del Partido Verde y Coalición de Centro Esperanza. Estamos armando un equipo potente, grande, de transformación, de renovación política para vencer la vieja clase política tradicional y corrupta de este país. Y en ese proceso estamos armando un gran equipo de sueños, procesos y luchas. Y para mí es un honor estar acompañado de Carlos Morales, edil de la localidad Antonio Nariño en Bogotá. Hola a todos, yo soy Carlos Morales, edil de la localidad Antonio Nariño y deseo acompañar a Ariel Ávila para que haya una voz contundente contra la corrupción en el Congreso de la República.